El de polifectos 12 más 1, tengo 5 alta gama, 2 resplandor, tengo 4 bengalas de humo, roja, perdón, una roja, una fucsia y la otra violeta, perdón, violeta, rosa y rojo y azul. 3 cajitas de estrellita, para ir boludeando también, una o dos son para ir boludeando por ahí por ahora, esto también, son bengalitas las de colores, bueno acá tengo más florellitos, son de punto austral, 48 perlas, tenía otro más pero lo tiré, por ansioso, para ver qué onda, son medio una cagada, básicamente no me comparon, después rompe los portones, 2 bolsitas de 5, tengo labir nocturno, creo que se llama así, bolador nocturno, trae 12, la cajita de cebollitas también, por ahí lo que son con mi hermanita y demás, que también está abierta, que vivo sacando de acá, me queda bastante pero he tirado un par, básicamente en la parte de arriba, pero falta bastante, después tengo petardo diabólico, 10 paquetes de singulidades, están todos, esto que no me quería quedar con la gana, ni nunca más porque desapareció en la fábrica Free Colors, entonces ellos van a desaparecer y son buenísimos, explotan re fuerte, así que me compré para que me quede para el rato, trae creo que 10 bolsitas de 10 unidades, algo así, sí, ahí lo hice, 10 bolsas de 10 unidades.